¿Por qué a María no le dejan entrar a licenciatura en danza? Aquí hay un secreto que creo que nadie te va a decir, pero yo sí. Te debe de caer el veinte de que la danza es un esfuerzo constante de todos los días y que no solamente es decir, ah, pues sí, me gusta y me dedico a ello, sino que de verdad te lo tomas en serio. Y probablemente esto te pegue un poco fuerte, pero si de verdad te lo tomas en serio, ni siquiera estarías dudando si sí te vas a dedicar a eso o no. Con este video quiero que te quites la venda de los ojos. La danza no es un color de rosa. ¡Oh! ¡Qué bien se siente haber sacado todo esto de mi sistema! De verdad que necesitaba hacerles este video. Hasta le eché injundia de más. ¡Hola! Bailarines, bailarinas, bienvenidas y bienvenidos a un video más de Fandebure. Ya saben que yo soy Fandebure y que en este canal vemos todo lo relacionado a la danza como carrera profesional, así como su difusión y también la difusión de las artes escénicas en general. ¿Y qué vamos a ver en este video? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es súper pedido, súper tabú también, que ustedes me lo dejan en los comentarios, me lo han dejado miles de veces en mis redes sociales y por fin está aquí. ¿Cuál es la edad ideal para empezar a estudiar danza? Si ya soy muy grande, puedo estudiar danza. Si soy muy pequeño, puedo estudiar danza. Todo se los voy a contestar en este video. Así que antes de que lleguemos a esa cortinilla que ustedes saben que ya viene, los invito a que me sigan en mis redes sociales que les debe de aparecer por aquí, ya que ahí ya saben que les comparto absolutamente todo, les contesto dudas, platicamos, ustedes me comentan, saben un poquito más acerca de mí, de mi vida personal, profesional, como bailarina y como maestra de danza. Así que sin más, ¡que venga la cortinilla! Les tengo dos avisos rapidísimos antes de que entremos directamente en el tema que yo sé que esto les va a interesar muchísimo. El primerísimo y basiquísimo es que si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y que le piques a esta campanita que te aparece aquí y justo aquí abajito de este video. Y que si activas las notificaciones de esa campanita, te van a llegar notificaciones, evidentemente, para que sepas cada que yo suba un nuevo video y nunca te los pierdas. Y nuestro segundo anuncio, que esto ya se los quería decir desde hace muchísimo tiempo y que precisamente por eso necesito que también vayan directamente a mis redes sociales porque ahí de una manera mucho más directa les voy a ir diciendo cuál va a ser la manera en la cual vamos a desarrollar este plan. Es que efectivamente voy a sacar webinars en las cuales van a ser asesorías personalizadas o asesorías grupales para contestarles dudas acerca de estudiar danza. Ya que muchas veces ustedes literalmente me inundan y me llenan las redes sociales y también en los comentarios de este canal diciéndome es que ya soy muy grande para estudiar danza, necesito que me aconsejes. Me cuentan toda su historia de vida y quieren que les aconseje cuando realmente no conozco el contexto. Entonces, para irnos más rapidito, realmente lo quise hacer de esta manera para que no me vaya por las ramas y que así les pueda dar asesorías totalmente personalizadas y podamos platicar más directamente y que así ustedes puedan tener esa asesoría y resolver esas grandes dudas que ustedes tienen. Por cualquier duda o situación les voy a dejar el link completo y directo justo aquí. Pueden ir a mi página de estudiobre.com o también les dejo el link en la cajita de la descripción. Y específicamente van a tener mucho más información en todas mis redes sociales. Y sin más, oficialmente, vamos con el tema. ¿Cuál es la edad ideal para estudiar danza ahora sí? Antes te hice este video en el cual te aclaré muchísimas dudas al respecto. Sin embargo, en este video te voy a decir por qué específicamente se necesita una edad para empezar a estudiar danza. Muchas veces me comentan aquí en el canal ya tengo 19 años, tengo 20 años, tengo 25, tengo 27, tengo 29, tengo 30 y tantos. ¿Puedo aún dedicarme a la danza? Ok, bebés. Recuerden que aquí yo todo les digo acerca de mi experiencia personal y les voy a decir por qué. Hay una parte en la que yo quiero establecer una balanza definitivamente en la cual en la mitad sí nos podemos dedicar a la danza si ya somos grandes de edad y en otra mitad definitivamente ya no te puedes dedicar a la danza. Y el secreto está en que tú sepas qué tipo de danza quieres realizar. Y no me estoy refiriendo a esas disciplinas como danza clásica, danza contemporánea, danza folclórica, artes escénicas. Me estoy refiriendo a cuál es el enfoque que le quieres dar en cuanto al aspecto laboral en la danza para saber si sí puedes o no dedicarte a eso. Es decir, no es que fan de burete diga que sí o no y con eso ya se te tuman tus sueños. Claro que no. Más bien es que no es de que yo quiera o no es de que las instituciones así lo quieran, sino que tu edad depende muchísimo cuáles son las capacidades físicas, corporales e incluso a veces cognitivas que puedes llegar a tener para poder desenvolverte bien dentro de la danza. Es decir, que la edad a la que tú empieces para poderte preparar para estudiar danza define totalmente cuántos son los años que te quedan para poder ejercerla. Porque yo sé y hay que ser súper sinceros, en este canal y creo que la mayoría de la gente, el 99.9% de las personas que quieren dedicarse a la danza o tal vez menos, pongámosle un 90%. Todos ellos piensan que el dedicarse a la danza solamente es ser ejecutante. Primer gran error. Si tú quieres llegar a ser ejecutante nada más, la verdad es que la carrera como tal de ejecutante de danza muchas veces te reduce ciertos niveles y años de vida porque en general la estética de la danza generalmente busca personas entre más jóvenes y más pequeños comiencen pues mucho mejor. Porque la manera en la que pueden prácticamente explotar a su cuerpo y no me refiero de una manera negativa, más bien explotar a su cuerpo de que de verdad esté al 100% en sus capacidades físicas necesarias para poder ejercer dentro de una compañía de danza es súper importante y súper fundamental. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de María. María tiene 19 años, jamás en su vida ha pisado un salón de danza, no tiene nada de conocimientos en la danza, solo lo tiene más o menos como hobby y más o menos sabe lo que es el ballet pero sabe que hay una licenciatura en danza clásica pero sí se quiere dedicar a eso. Va a la escuela y su sueño es ser primera bailarina de compañía pero, oh sorpresa, en la escuela le dicen que ya está bastante grande para poder ser ejecutante entonces le dicen que no puede entrar. Saben que a mí me encanta ser realista lo más posible dentro de mi perspectiva personal dentro de este canal. Entonces, este caso es el de muchísimas personas y yo sé que es de muchas que están viendo este video y muchos también. ¿Por qué a María no le dejan entrar la licenciatura en danza? En primera, porque si ella quiere estudiar danza clásica en específico, para estudiar danza clásica necesitas comenzar, si quieres llegar a ser ejecutante, comenzar lo más pronto posible. María tiene 19 años y a sus 19 años todos sus huesos, sobre todo de sus pies, de sus articulaciones, ya están totalmente endurecidos. Entonces, eso le va a hacer que le cueste más trabajo desarrollar cosas de flexibilidad, hiperextensión, flexibilidad en los empeines y si nunca ha tomado una clase de ballet, entonces mucho menos se puede subir a unas puntas. Porque su cuerpo no tiene la fuerza, porque sus pies no son lo suficientemente flexibles, porque no conoce ni siquiera el diccionario de la danza, por eso y muchas otras cosas más, no puede entrar a esa licenciatura. Caso número 2. Vamos con el ejemplo de Luis. Luis tiene 27 años, que créanlo o no, si hay personas de esa edad que me han escrito en este canal y me dicen a esa edad, a ver si pueden comenzar a dedicarse a la danza. Luis con sus 27 años jamás en su vida ha hecho danza, pero se quiere dedicar a ello. Pero él no se quiere dedicar a la danza de una manera de ejecutante, porque él sabe que su edad ya no le ayuda. Entonces, lo que Luis quiere hacer con respecto al camino de la danza es ser docente, maestro o profesor. Sin embargo, hay unas escuelas en las cuales sí aceptan a personas de casi cualquier edad, con un límite aproximadamente de 30 años, en el cual hay licenciatura en coreografía y, por ejemplo, licenciatura en docencia de la danza. Y aquí a Luis sí lo aceptan, porque la licenciatura en la cual él se quiere dedicar al 100% es ayudarle a la gente a aprender danza. Su objetivo no es ser ejecutante. Y además la carrera a la que va y a la que va a hacer el examen de admisión en la institución, sí permiten que gente de esa edad entre, pero le dicen a Luis que necesita tener por lo menos los conocimientos básicos de danza. Si se están entendiendo estos ejemplos, espero que sí. Y entonces, bailarines, cerrando rapidísimo esta mini sección de ejemplos, no es de que yo quiera o de que yo te diga si puedes o no puedes. Realmente los referentes de la danza y de saber hacia dónde te vas a dirigir es lo que definen si sí puedes o no dedicarte a la danza. También no vayas a decir, o sea, tengo 30 años, tengo casi 30, tengo más de 25 años y apenas quiero ver si puedo empezar a entrar en la danza, pues tampoco te pases. O sea, sí hay límites. Aquí hay un secreto que creo que nadie te va a decir, pero yo sí. Sea la edad que sea, tengas la edad que tengas, si tú decides que quieres dedicarte a la danza lo puedes hacer. Pero, pero, pero... Necesitas tomar en cuenta que también no le puedes pedir peras al olmo. No puedes aspirar a ser una primera bailarina si ya tienes casi 30 años y jamás has tomado una clase de ballet. La formación en ballet profesional sí necesita de muchos años de preparación. Entonces, tampoco pases los límites. Si tu sueño es ser la mejor maestra o la mejor coreógrafa del mundo, pero pues tampoco te has puesto a investigar acerca de las instituciones y quieres que todo te cargue del cielo, pues tampoco te pases. Y tal vez yo sé que esto suene un poco rudo, pero pues es un poco de la realidad que a mí me ha tocado ver. Ya saben que todo es desde mi experiencia personal. Y hay gente que tiene la maravillosa oportunidad de que ya de manera biológica tengan ciertas cosas como flexibilidad, coordinación, buen cuerpo, buen metabolismo y todas esas cosas que en la danza se necesitan. Y además de que tienen eso, saben aprovechar las oportunidades y le echan muchísimas ganas y llegan a lograr el sueño. Eso es lo ideal. Sin embargo, hay que ser muy realistas. No a todos nos toca vivir en esa realidad. Y yo literalmente puedo ser un claro ejemplo de ello. Aquí también debemos de entender que la danza es un esfuerzo constante. La danza profesional no dura dos meses. No solamente con tomar una certificación de medio año ya eres súper profesional. O tal vez sí, pero depende de la institución. Porque hay mucha gente que nada más se dedica a sacarle el dinero a la gente y no son instituciones oficiales. Eso definitivamente es un tema para otro video que no entra dentro de este tema. Te debe de caer el veinte de que la danza es un esfuerzo constante de todos los días y que no solamente es decir, ah, pues sí me gusta y me dedico a ello, sino que de verdad te lo tomas en serio. Y probablemente esto te pegue un poco fuerte. Pero si de verdad te lo tomas en serio, ni siquiera estarías dudando si sí te vas a dedicar a eso o no. La danza como un hobby lo puede hacer cualquier persona. Tampoco quiero que se malinterprete, ¿sabes? O sea, yo estoy hablando en específico en este video de aquellas personas que deciden enfocarse a la danza como una carrera profesional. Si tú quieres hacer danza solo como un hobby, claro que lo puedes hacer, tengas la edad que tengas. Pero si te quieres dedicar a un entorno profesional, siempre recuerda que no te va a tomar un corto periodo de tiempo. Cuando hablamos de danza profesional estamos hablando de un mundo totalmente distinto. Que ya tenemos toda una lista de reproducción al respecto y que te la dejo aquí. Puedes tomar a la danza de forma profesional como ejecutante, como docente, como creador, como investigador y muchas otras áreas más que en esa lista de reproducción ya te las he dicho todas. Cada caso es distinto. Mi realidad no es igual a tu realidad y viceversa. Tu realidad no es lo que yo viví en su momento. Que por cierto, ya les hice este story time que les aparece aquí arriba. Que es un story time de dos videos. Con este video quiero que te quites la venda de los ojos. La danza no es un color de rosa. La danza probablemente te va a costar mucho trabajo. Y muy probablemente no va a ser un camino fácil. Y si es un camino fácil para ti, pues agradecelo porque el 90% de personas no la ve fácil. Y yo soy parte de ese 90%. Si lo tienes claro, quiero que salgas y que te comas al mundo en la danza. Y que incluso recuerdes que el hecho de que yo te esté diciendo todo esto no significa que eso sea al 100% cierto o al 100% real. Simplemente es que si tú sabes tomar las riendas de tu vida y de tu sueño, nada te va a venir a tirar. Oh, qué bien se siente haber sacado todo esto de mi sistema. De verdad que necesitaba hacerles este video. Hasta le eché injundia además. Y bueno, bailarines, bailarinas, artistas, escénicos. Me da muchísimo gusto que hayan llegado hasta este punto del video. Ya saben que aquí les aparecen todas mis redes sociales en dado caso de que quieran seguirme y saber un poquito más de mí y de mi vida como carrera profesional y como maestra de danza. Y estén súper atentos, súper atentas a mis redes sociales y obviamente en el canal para que les mande o les deje aquí abajito en el link de la cajita de la descripción absolutamente todo en donde van a poder tener esas asesorías personalizadas o grupales para aclarar todas sus dudas específicas de danza. Yo soy fan de Buré. No olvides que puedes suscribirte dándole click a esta campanita que te aparece justo aquí abajito de este video. Por mi parte, eso fue todo por el video de hoy. Ya saben que los adoro muchísimo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Chao. Bye.